¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Hablan sobre la paz mientras fomentan más guerra! ¡Sistemas creadores de destrucción! ¡Sistemas creadores de destrucción! ¡Sistemas creadores de destrucción! ¡Sistemas creadores de destrucción! ¡Guerras divines, chelos, gloria de Estado! ¡Matazos del pueblo! ¡Celados, separados! ¡Venderá con el amor! ¡Sos símbolos de su poder! ¡El poder que os manipula! ¡Que anula vuestra libertad! ¡Ludor, total sistema! ¡Ludor! ¡S Sixtias lo reyes! ¡Fueza libertad! ¡Aveine adversasthqué! ¡Sacretes y exitos! ¡Sacretes y irritos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alme en Emile! ¡Buen스러ure! ¡Buenimas! ¡Buenas alas! ¡Buenas del mes! ¡Cuelas! ¡Alme, alguma! ¡Buenas ala! ¡Buenas alas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!